Buenas noches a todos los presentes que están aquí con nosotros celebrando estos 159 aniversarios del Distrito de Porropongo en representación del profesor Guido Martín Ruiz Atahuada, que por razones de agenda él no está aquí con nosotros, pero estamos convencidos de que todos nosotros estamos siendo partícipes de este programa que hemos nosotros preparado como comuna. Justamente en la mañana teníamos a cabo una capacitación que se ha llevado a cabo con todos los agricultores del Distrito de Porropongo acerca del banano orgánico y así unas diferentes actividades con este programa nutrido, conmemorando este nuevo aniversario del Distrito de Porropongo. Yo les llamo a la reflexión para poder unir lazos y sacar adelante los destinos del Distrito de Porropongo. El día de mañana, como lo manifestó Tito, tenemos a cabo una mañana y una tarde bastante festiva, bastante emotiva. Tenemos por primera vez en Porropongo Motocross con muchos participantes no solo de acá del Perú, sino también de nivel internacional. Y en el transcurso de la semana vamos a tener también más actividades. No sé si, Tito, si habrán traído programas de la municipalidad, si es que en el transcurso de la noche les pueden hacer llevar, alcanzar en sus manos algún programa, los que no tuvieran. Y por encargo del profesor Guido Martín Ruiz Santaguada les damos la bienvenida y también les invitamos a que se sumen para ser partícipes de este programa por los 159 aniversarios del Distrito de Porropongo. Muchísimas gracias. Gracias. El aplauso para él, por favor, el saludo a nombre de nuestro alcalde, Nido Ruiz Santaguada. A ver, vamos a presentar por acá a unos niños de que en realidad los envidio porque no sé bailar tondero. Ellos vienen bailando ya varios años y vienen, yo los veo que campeonan y campeonan y campeonan y tienen una serie de gallardetes ahí y de bandas. Vamos a entrevistarlos y que nos conozcan ustedes porque normalmente lo vemos en el video siempre, el nombre pasa rápido, pero en esta noche de retreta quisiera que ustedes conozcan uno a uno el nombre de ellos y cuál es su trayectoria. ¿Está bien? A ver, vamos a preguntarle, ponte de pie. ¿Cómo te llamas? Dafne Eylén Jiménez More. ¿Ustedes escucharon? No, 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 a ver, nuevamente. Dafne Eylén Jiménez More. ¿Qué edad tienes? 12 años. 12 años. A ver, cuéntame tu trayectoria. ¿Desde cuándo vienes tú ganando eventos de tondero? A ver, desde los tres años vengo difumiendo la cultura murropana. ¿Dijiste 13 años? Sí. Así no me inspiró. ¿Y quién te animó a bailar tondero? O sea, yo fui porque a mí me gustaba mucho y yo quería hacerlo y lo logré al final y me pusieron y le dije a mi mamá, mami, quiero bailar tonderes. Entonces me dijo, ya hijita, entonces yo te apoyo. Y me apoyaron. ¿Tu mamá está acá presente? ¿La puedes llamar? Sí. Mami, ven. Venga para acá, mamá de Dagne. Venga para acá, por favor. Quiero pedirle un aplauso a la mamá de Dagne, por favor, porque justamente son los padres los que inculcan en los niños esa cultura, ese arte, que nos representan a nivel nacional. Tengo entendido que tienes un premio últimamente, ¿cuál es? El concurso de Amigos de la Marinera realizado por ellos, ganado en primer puesto. ¿En dónde? En Piura. O sea, Amigos de la Marinera organizaron el concurso y en la categoría infantil yo gané en primer puesto. Bien, ¿qué les parece? El aplauso, por favor, del público borropano para esta linda niña, Dagne Jiménez. Y una foto. Por favor, a ver, Lorenzo. Para el recuerdo. Gracias. A ver, por favor, toma asiento. Y adivinen quién tenemos acá. Una hermana de Dagne. ¿Sí? A ver, ponte despide, por favor. También con su banda. Dice... Festival Nacional de Tondero, campeona infantil. A ver, a ver, cuidado. No, no, ahí... Se acopla... Se acopla... Ah, perdón, ya. El fondo, el fondo, el fondo. Nuestro amigo, tenemos que empezar el fondo de la hermosa pileta de morropano. Ahora sí. Ya, ya, ya. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Yoli Drey Jiménez Mori. Yoli Drey. ¿Eres hermana de...? Dagne. Dagne. O sea, que has empezado a ganar desde los seis años. Te ganó Dagne porque ya empezó a los tres años. Chiquitita, ¿no? A ver, cuéntame de tu trayectoria como cultura de Tondero. A ver, como cultura, ¿has participado, has ganado eventos? A ver, ¿esa banda cuándo te la ganaste? Por favor, en Morrocón. Este año, reciéncito, acaban de campeonar este año de noviembre de 2015. Muy bien. ¿Y qué piensas el Tondero? ¿Vas a ir bailando siempre Tondero? Sí. ¿Vas a representar a Morrocón en eventos nacionales, regionales? También. Repíteme tu nombre, por favor. Yoli Tretes Jiménez Mori. Bien, bien. El aplauso para Yoli, por favor. Una cultura de Tondero. Así es, Tondero, por favor. Seguimos por acá. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Aiza y Antonio Cárcamo Rodríguez. ¿Aiza? Antonio Cárcamo Rodríguez. Cárcamo Rodríguez. ¿Eres de Morrocón? Sí. ¿Dónde vivís? En la calle 2 de mayo. ¿En la calle 2 de mayo? ¿Y desde cuándo vayas Tondero? Desde los dos años. ¿Desde los dos años? Híjole, ¿las ganó toditas? ¿Ah? ¿Ya participaste en algún festival de Tondero? No ganas. ¿No ganas todavía? Pero vas a ganar. ¿Sí? Qué bien, qué bien, qué bien. Seguro que vas a bailar siempre, siempre vas a mejorar hasta que campeones algún día, ¿verdad? Repíteme tu nombre. Aiza y Antonio Cárcamo Rodríguez. A ver, aplauso para Aiza. Cárcamo, por favor. Todavía no van a un festival, pero vamos, seguro que va a ganar un día. ¿Ya? Toma cienzo, por favor. ¿Por qué, Mario? Ponte de pie. Tito, Tito. Ya, ya, ya. Tú para allá, tú para allá. Para allá. ¿Para allá? Así, para allá. A ver, a ver. ¿Ahí? Así. Ahí. Normal, la entrevista, ponlo al niño acá, la entrevista, dale vuelta. Ya, ya, perfecto. A ver, ¿cómo te llamas? Todos te conocen, pero vamos a saber tu nombre. Te dedica el camarógrafo para que salga bien la toma. Muy bien, ¿cómo te llamas? Jorge Mario Prieto Peña. Tiene bolla ronca, ya se está creciendo el churro, ¿ya? ¿Desde cuándo baila este tontero, Jorge Mario? Como de los dos años. Dos años. ¿Quién te inculcó a bailar tontero? Mi mamá. ¿Tu mamá o tu abuela? Bueno, las dos, pues, me fui yo, la bienvenida que ella, eh, enseñaba a niños, y ahí yo, cuando estaba bebido, a tareas, ya nos dedico a los tres años, zapateaban. Ya zapateaban, ¿no? Como dice don Pedro Alvarado, quien no sabe bailar tontero, no es borropano. A ver, este, cuéntame de tu trayectoria, como escultor de tontero, has ganado cuántas veces, a ver, Jorge Mario. Categoría infantil, cinco campeonatos, gracias, y por si acaso. Su mami, Mari, también es campeona de tontero, venga por acá, Mari, por favor. Mari Cruz Ruiz. Peña, ella siempre bailó tontero desde pequeñita. Mari Peña, Mari Peña, le ha inculcado a Jorge Mario, el tontero, y así debemos ser todos los padres, para que nuestros hijos, para que no se pierda esta tradición en Borropongo. Quisiera, por favor, tú tienes, ella enseña a los niños a bailar tontero en Borropongo. A ver, en esta noche de cultura, queríamos, quisiéramos escucharte para ti, que significa el tontero, por favor, Mari. Nuestro baile de tontero es lo que uno ama, realmente, porque uno desde los tres años empezó a bailar tontero y nosotros lo cultivamos. Muchas veces, los que bailamos tontero, vamos a lugares, ya sea aquí en Borropongo, en Piura, o en la ciudad de Lima, o en diferentes lugares, como ahorita, en el 2016, en abril, se está yendo a Tokio. Todos, de alguna manera, hemos llevado triunfos a Borropongo, y siempre con la ayuda de los padres. Y también les pedimos, les soltamos a los padres de familia, que cultiven el tontero, que habemos campeones, que habemos personas que bailamos tontero, y que lo lleven de repente a prender tontero, porque eso no debe morir, ¿no? Y que los festivales, no solamente vengan de fuera gente, sino que también de acá de nosotros, ¿no? Que los padres se incentiven, los centros educativos, y sobre todo también la municipalidad. Muchas gracias. El aplauso para Mari Peña, por favor, y para Jorge Mario, que en realidad, estoy seguro, que va a continuar bailando tontero. ¿Tú sí, a Mario? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? Uy, caray, llegó por acá nuestra reina, la niña de Borropongo, ¿cómo estás? Rubi María, la niña de Borropongo, 2016. Ella reciéncito, ha sido elegida, niña de Borropongo. Acaba de llegar, qué gusto, qué gusto. Acá tenemos más jóvenes. Adela, ¿cómo estás? Hola, venga para acá. Todos, 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 a ver, Macías, a ver, Macías, a ver, Macías, para ellos, por favor. Venga, ven, ven. ¿Cómo están? Qué gusto que da incentivar, motivar a los jóvenes, y sobre todo, darle realce a estos eventos en donde los niños viven lo que es la cultura, la tradición de nuestro querido Borropongo. Adela, ¿qué dice acá? Tercer tontero, campeona infantil. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Adela Lidia de los Ángeles Ruiz Gómez. Adela Lidia de los Ángeles Ruiz Gómez. Adela Ruiz Gómez. ¿Desde cuándo bailas contero, Adela? Desde los tres años. Tres años. ¿Cuánto edad tienes ahora? Diez. Diez años, siete años bailando contero. Qué bien. ¿Campeonaste alguna vez? Sí. ¿Cuándo, doctor? Es en el 2010, en Buenos Aires, en el 2014, en Borropongo, en el 2015, en el FAIQE, y ahora en Adela Unpure. ¿Qué les parece? El aplauso para Adela, por favor, Adela Ruiz, que esa noche nos va a delictar como montonero. A ver, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo Yareguel Manuel Ruiz Ramírez. ¿Cómo te llamas? Yareguel Manuel Ruiz Ramírez. Yareguel Ruiz, ¿cómo estás? Campeón de totero en el año 2014. ¿Desde cuándo bailas, totero, Yareguel? Desde los siete años. ¿Y ahora qué edad tienes? Diez. Diez años. ¿Campeón del año? 2014. ¿Con quién bailaste? Con Adela. Con Adela Ruiz Caracho, que bien. Dime, dime, ¿quién piensa de totero? ¿Te gusta bailar totero? Sí. ¿Tu papá baila totero? ¿Y quién te incentivó a bailar totero? Mi papá. Mi papá, pero no baila totero. Qué bien, bueno. Ojalá algún día que venga bailar totero. El aplauso para Yare, por favor. Ya. Ya estamos listos para hacerlo bailar ahorita. Ven para acá, a ver, Flor, ya me hiciste. Ven para acá. Ven. 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 ¿Cómo estás, Adela? Perdón, Flor. Mamá de Adela Ruiz. Ella siempre la vemos corriendo por aquí, por allá, tomándole fotos a su hija en todos los eventos. Qué gusto que da que los padres motiven a los niños a participar. Eso es importante porque para ellos les sirve mucho. Les sirve mucho para que se suelten, se realicen en la vida y sean más comunicativos, más participativos, ¿verdad? Bien, Flor, qué gusto de verte por acá. A ver, acá tenemos otro ocultor de Tondero. ¿Cómo te llamas? Elmer Arreategui, Córdoba. Elmer Arreategui. Ese apellido me suena. ¿De dónde eres? De acá, de la tierra peruana. Morropón. Morropón. Ya. ¿Quién te animó a bailar con Tero? Mi papá y mi mamá. ¿Tu papá está acá? No. No. Se ha ido por ahí con la moto. ¿La moto? ¿Y tu papá? Sí, la gente. ¿Ella es el que te animó a bailar con Tero? ¿Está por aquí? A ver, te hago la... Má, ven. Que venga la mamá. Ahí está, qué bien, qué gusto. Yo estoy haciendo esto para que todos entendamos que detrás de un niño siempre hay un adulto que motiva a los niños a participar. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Y el que está en camino también va a ver a Tondero. ¿Cuántos meses tiene, señora? ¿Usted no es de Morropón? Vive acá. ¿De dónde es usted? De San Quiñones. No, pero ¿de dónde es usted? De Maray. Muy bien. ¿Y ya campeonaste alguna vez o todavía estás en camino a campeonar? En el azul campeoné una vez. ¿En el azul? ¿Y en el esquivar de Tondero? Todavía no. Estás en camino a campeonar, ¿verdad? A ver, ahora sí. El aplauso para ellos, por favor. Para ellos que van a bailar Tondero ahorita mismo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Otra campeona de Tondero. ¿Cómo te llamas? Lucero. ¿Lucero de la mañana o Lucero de la noche? Lucero de la noche. Lucero Cruz. ¿Sí? ¿Campionaste cuándo? El tonderito que realizó la profesora Azulio Ochoa. ¿Qué año? El año pasado. El año pasado. ¿Y ya participaste en el festival de Tondero? Todavía. Bueno, lo vas a hacer el próximo año, ¿verdad? A ver, quiero, profesor. Vamos a pedirle inversivamente a un tondero. ¿Cuántos varones tenemos? Dos. ¿Cómo hacemos? Tres. A ver. Jorge Mario. Tres, tres. Me falta uno. Un varón. ¿Ah? Ya, ya, Mariel no bailar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Por el río del don de 2015, el diploma para Jorge Mario Prieto, por favor. Nuevamente. ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 La foto del recuerdo. Invitamos a Marita Peña Cruz, también campeón. ¡Gracias! De Tondero, señor regidor. A su mamá, Aura Cruz Ruiz. A ver, señor regidor. Muy bien, la foto del recuerdo. Vamos a... Listo. Ahora sí, vamos a invitar a la reina de Morropó. A la reina de Morropó para que le haga entrega a Gamaniel Filones Almester. Quien se va a Japón. Se va a Tokio, por favor. La foto del recuerdo. Las demás están pendientes ahí, por favor, para ustedes. Listo. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a invitar a Germán Zúñiga para que le entregue a la sobrina vieja por acá. Inglis Florita Agurto Castañeda, esta reina de Tondero de Morropó, por favor. Por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Al que se cruza lo como. Listo. La foto del recuerdo. A ver... Germán, Germán, acá. Sonríen para la cámara, por favor. Mañana sale ese morropó. Seguimos. Gracias, Germán. A ver, vamos a invitar a Gamaniel para que le haga entrega a Lucero Cruz More. Cultura de Tondero, por favor. Gamaniel, tiene como usted que se va a Japón. ¿Dónde está Mercedes? ¿Dónde está Mercedes? Gracias. A ver, para Magde Jiménez, venga por acá, le entregamos a nuestra reina de Tondero para que la entregue a Magde Jiménez More. Por favor, a ver, la foto del recuerdo. Listo. Jolly Jiménez More. A ver, señor regidor. Hay una niña más que recibió un día en el diploma. Se prepara la banda. Jolly, a ver, Jolly Jiménez. La foto. Listo. Mañana Borropón está exhibiendo estas lindas fotos del día de hoy. Ahí está Cárcavo. A ver, vamos a invitar a la niña, a la reina, niña de Borropón para que la entregue el diploma. Ahí está Cárcavo. A ver, entrégale por favor. Y una foto. Nuestra reina de Borropón, Ruby. Marías Reyes. Sonriendo, 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 sonriendo. Una más. Listo. Muchas gracias. A ver, ¿quién más falta? Nos faltaba Adela Ruiz Gómez. ¿Dónde está Adelita? A ver, invitamos a nuestra reina de Borropón. Venga por acá Valeria para que le entregue ese diploma de recuerdo a Adela Ruiz Gómez. Y la foto, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Listo. La foto para el correo o para el ojo. Muchas gracias. Venga, ahora sí. Yare. Yare Ruiz Ramírez. A quien le invitamos a ver. A la reina de Tótero nuevamente. Venga por acá. Por si acaso, es un reconocimiento de todos los cultores y que están en el registro. Municipal de Cultura de Tótero, que se aperturó en este año 2015, el 29 de octubre, el día Nacional de Tótero. Listo, Yare. Ok, bien, ahora sí, profesor, cuando guste la música en esta noche de Retreta Borropana. Yare. Rápido. Yare. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde está Juana Francisca? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora música para ir terminando ya esta retreta de la noche. Ya son las 10 y media. Hoy día sábado ya se van a descansar los niños. ¿Dónde está? 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 ¿Deónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 Es así como se llevó a cabo la noche en el Retreta Borrubana Agradecemos a las reinas a la reina de Borromón a la reina de Tondeo a los campeones del productor de Tondeo ¡Gracias por participar! ¡Gracias! ¡Gracias! Los niños tienen su diploma que recorrer los que han venido hoy día y su diploma, para poder le dar la imagen en las profesionalidades como todos Muchas gracias a todos todos ustedes ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!